He aquí el tesoro de Bali, se llama Nuez de la India, tiene muchos nombres a nivel mundial. Uno muy conocido es marañón, lo vamos a triturar muy bien. Si tu cabello necesita brillo, si se te está cayendo impresionante el cabello, marañón te puede ayudar. Más o menos con unos 5 marañones. Yogur griego plain, la condicionador natural para el cabello. Te ayuda muchísimo con el frizz. Si tu tienes el cabello grasoso, te lo puedes aplicar de medios a puntas. Si tu tienes el cabello maltratado, que está muy opaco, entonces te lo puedes aplicar en todo el cabello. Lo dejo como al criterio de cada una. Te voy a dar 3 opciones. Aceite de lavanda activa la circulación sanguínea. Una 7 goticas. Segunda opción, el aceite de resino. Y número 3, el aceite de menta. Te sugiero que te lo dejes entre 20 y 30 minuticos. Te vas a bañar mucha, mucha, mucha agua primero. Y siguiente, te vas a poner tu shampoo y tu acondicionador o crema de peinar. Y después, tú me vas a escribir y vas a decir, esta mascarilla es espectacular. Porque... Gracias.